Oye, tú eres todo mi estilo. A mí las mujeres de ojo claro. ¡Ay, a poco! No, no, no. Es cierto que te gustan las güeritas. Sí. Sí, eres todo mi estilo. ¿Cómo no? Es que tú ya eras muy famosa. Yo tenía... Yo soy más grande que tú. ¿A poco? Yo creo que sí. No crea. Ahí estamos, ahí estamos. Pero yo todavía no era famoso. Tú eras muy famosa desde muy chiquita. Bueno, sí, desde chamaquita.